Ay, no, ¿qué es eso? ¿Que sale humo? Ay, ay, yo no voy a tocar eso, a ver qué es eso. Voy a ver qué, qué poquito de aquí. Esa no suegra, solo frijol come, pero ya ni tiene, ya. Ay, ¿qué voy a hacer? Yo no sé nada. Ay, milagro. Caché una sopa. Yo esto le voy a hacer saber cómo se hace. Bueno, hambre tiene, porque qué chingado bisteco o pollo, o sea, a ver qué me dijeron con sudor. O algo sí me dijeron, es pollo, a ver qué es eso, estoy sudando yo ahí, va a ser ese pollo. Creo que ese pollo es sudado con el sudor, creo yo, para que sí tiene sabor el del sudor. Porque me dijo pollo al sudor, a ver qué es eso, papá, yo le voy a hacer eso. ¿Cómo se rompe esta bolsa? Puc, chica, no sé cómo se rompe esto, yo nunca hago esto en mi casa. Ay, no. A ver, ¿qué es eso? Bueno, yo a esto le voy a dar de comer. A ver qué dice aquí. Realme y tres minutos. Yo no hablo en inglés. Ah, pero aquí hay instrucciones, dice que se le echa un vaso de agua, limón, ¿qué más es esto? Cebolla. O huevo. Ah, pero aquí dice que el primerito que se le va es agua. Bueno, agua. Pero, ¿qué es esto, pues? Bueno, yo lo voy a hacer, pero ahí dice un vaso de agua y un vaso de agua lo voy a hacer. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué dice? Se le echa sal, dice. ¿Qué es sal? Yo digo que es eso, es su sal. A ver, ¿qué es esto? Pero yo le voy a echar. Ay, ¿qué es esto? ¿Cómo es que lo comen? Bueno, se le... Aquí dice caca, pero a ver, va. Pero hay que echarle. Trae, pero hay que echarle. Así tal vez se va a llenar. Bueno, ahí está. Bueno, así digo yo. ¿Ves lo que es? A ver, cuchara. Bueno, ya se lo voy a dar. Ah, si aquí dice un tomate. Vale, ese tomate. Ahí está. Aquí está su... Ay. Bueno, aquí está su comida. Ahí está su comida. Yo creo que su mamá ni le ha preparado eso. Porque ella dice que solo le da pollo al sudor. Yo creo que es su sudor. Y eso estabas comiendo tú. Bueno, pero ahí está tu comida, ¿ves? Está bien rico. Yo lo preparé. ¿Ya está ya? Ya, ya está. Ya, cómelo. Ahí, ahí, cómelo. Está caldan. Preparado por yo. Es una receta única. Bueno, mi amor, ahí está tu comida. Comételo. Eso ni tu mamá te lo ha preparado. Salió al chupete. Mira, está bien rico, ¿ves? Porque esos son los ingredientes que decían ahí en el papelito, ¿ves? Yo así lo hice porque nunca que tu mamá ni lo ha hecho así igualito, igualito. Así, ¿ves? Al chupete me quedó, ¿ves? Pero no, mi mamá, porque mi mamá nunca lo ha preparado. Mi mamá no... ¿Ves, mi amor? Ahí está, ¿ves? Nunca lo ha preparado con tomate entero. Bien, aprobado. Así, así decía ahí, ¿ves? Que sale más calidad, dice. No lo ha preparado con tomate entero. Ya come, hombre, déjame. Ya come, hombre, déjame. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chile! Esperate, que vea que... Porque está todo helado, dijo, mira. ¿Helado? ¿Sí? ¿Pero si eso no es helado? Esa es sopa. Todo frío está. ¡Mamá! ¡Uy! Pero eso no es helado, le estoy diciendo, mi amor. Esto es sopa. Ese dolor de estómago me va a dar bien frío, ¿está todo? ¿Frío? No, no está frío. ¡Mamá! Y ahorita, ¿qué quiere? Como que no tiene mujer, hace. Puchigo, no es el patojo. Siempre tengo que estar yo, tengo que estar yo. ¿Ahorita sabes qué quiere? ¡Mamá! 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 ¿Qué quiere vos? ¿Qué estás gritando? Bueno, así se hace la sopa, pues. ¡Sopa! Sí, va suegra. Así se hace la sopa, pues. Porque yo creo que ni usted lo ha preparado. Miren, no, mi mamá nunca le ha echado un tomate así entero y te da todo frío. Usted tiene mamitis, digo yo, solo su mamá llama. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Le hace? Mamitis tiene. ¿No quiere comer solo así? ¿Ve? ¡Coma! No, ve, mire cómo está mamá. ¿Cómo vas a creer que va a comer? Mira. Todo agua, ¿qué le echó? La sopa se puro, 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 pum. Se hizo, mira, porque le echaste agua helada. Eso no es agua helada, es agua. La sopa se cocina con agua caliente, no agua helada. Usted, suegra, mejor cállese la trompa, porque aquí dice, ve, agua fría. Dice, ve, usted no sabe leer. ¿Cómo que agua fría? ¿Cómo que agua fría? No sabes leer. Dice, aquí dice, agua fría, ve. Mira, vos patoja. Este es esta ahí. Usted no sabe leer. ¿Qué sos vos para levantarme la voz aquí en mi casa? Mira, no sabes cocinar. En tres minutos. Así no dice aquí, aquí dice, agua fría. ¿Ven? No sabes cocinar. Burra también, no sabes cocinar, porque mira. Abuela, le echaste la sopa Y vos vas a creer que eso va a comer mi hijo Si se va a enfermar Si tiene abuelo, tiene que comer Pero está frío el agua Pero eso dice ahí ¿Cómo vas a creer que él haces esto? Mira, y el tomate ¿Le echaste? Tomate no se echa esto Tal vez se echa cuando lo haces frito La sopa, primero haces el tomate ¿Cómo lo haces? La sopa, frito Tomate ¿Vas a creer, mujer? Mira pues, pero si decían las instrucciones Yo solo hice lo que decía ahí Yo tengo hambre, mamá Ya quiere marido y ni cocinar, ¿sabes? ¿Qué vergüenza es eso? Yo tengo un hambre, mire mamá, que ya no aguanto Mira que te cocina tu esposo Bueno, yo te voy a dar las conchas De ahí te quita el hambre Calde concha te va a dar Sí, calde concha te va a dar ¿Te voy a dar? ¿Esa vez? Mire ¿Usted quiere sopa? Yo no quiero No me gusta el tomate ¿Por qué le estás dando sopa cruda a mi hijo? Con agua fría me lo hice Pero si tiene hambre se lo tiene que comer Con agua fría un tomate Con eso que tu papá mucho te pega Pero si yo no quiero comer tomate ¿Por qué no me gusta? Eso me da alergia El tomate me da alergia ¿Por qué me haces y no sabes que el tomate me da alergia? No me estás tirando tomate porque Me has hecho bien mi comida, hombre Y yo quiero comer Pero si ahí decían las instrucciones ¿Por qué no sabes la rusa tal vez? ¿No puedes suena? Aquí dice mire No lo comas ¿Vos miras qué? ¿Vos miras qué? Mejor tengo hambre Mira que voy a comer ¿No quiere nada? ¿Cómo comer esto? Vamos a tocar que come una bolosera ¿Cómo comer esto? Ni siquiera mi comida me hizo Todavía me haces una sopa con agua fría Le hecha un tomate entero Ni su mamá lo ha hecho ¿Y qué va a hacer mi mamá? ¿No lo ha hecho así nunca una sopa así? ¿Enterito hecha el tomate? ¿Cuánto nombre tiene cadáver? ¿Enterito hecha? ¿Enterito hecha? ¿Enterito hecha? Aquí encontré al vendedor de granizadas Traía mis cinco pechones Y quedan tan granizadas Yo quiero ir a visitar a mi amiga Porque me imagino que ya es de tener su madre Mira a verte ¿Te voy a llamar? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay vecina! ¡Buenas! ¡Buenas! Igual que el hijo de... ¡Ah! ¡Buenas! ¡Miren! ¡Le traje granizadas! ¡Ay Dios! ¡Coma ahí un supoqueto! ¡Ay Dios! Gracias ¿Te acordaste de mí? Es que yo venía a visitarla ¡Ajá! ¡Dime! Yo miría ya que mi hijo la había La recelta ¡Ay Dios! Un dolor de cabeza da esa patoja Yo le dije ¡Ay! Ahorita cargo un dolor de cabeza por días No miren pues ¿Qué pasó? No sabe cocinar Yo le dije Yo le dije ¿Y si le... No le ha registrado la cabeza todavía? ¡No! ¡Ay Dios! No sabe... Le mandé a hacer bistec ¿Acaso eso hizo? ¿Qué hizo? ¿Una sopa le echó agua helada y le echó tomate crudo? ¡Ay no! Con razón que lo pegan sus papás Si! Si viera que allá los papás como le pegan Porque ahí la mandan a lavar trastes Tirao deja los trastes ahí La mandan a lavar sus ropas Ni de... Ni de los hermanos no le dan lo que solo sus calzones Mira que así son los grandes soyos de tanto cloro que le echan Porque no puede lavar ¡Ay no! Y yo dije yo Yo le tengo que ir a decir a... A mi amiga dije yo porque ¡Ay no! ¿Cómo le va a llevar esa nuera así? Pero se la trajo ¿Ah? Hoy luego dice mi hijo que haga su casa llave mira Ajá Sí Porque mucho dolor de cabeza ¿Ah? Sí porque yo también así hice con mi hijo Lo aparté Lo aparté Ahorita ahorita acá nos terminaron grandes madres O sea que si hubiera venido más luego lo hubiera visto ¡Ay Dios! Si yo me descallase me atravesó el granizadero allá y compré mi granizada Diga que nos viera venir a cachar haciendo fiestas Sí ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué pleito! ¡Qué pleito! ¿Ah? ¿Usted se metió adentro? ¿Adentro? A dormir que puchica se juega Pura iguana Eso no fue va ¿Aquí está? ¿Sí? Yo dije de plano ahorita mi... Como la manda no va a barrer Ni va a hacer mal Ni va a lavar sus trastes Dije yo porque Eso no era lo va a hacer todo Dije yo Ahorita lo voy a descartar aquí No hay que... Ahí chuve chuve y dormite Ahorita lo voy a descartar No hubiera que ser tengo yo Voy a tomar agua en la pila Si Pior... Pior es eso... Con respeto Su hijo desnutrido Está ahí más... La mujer que se fue a traer Y yo... Imagínate Veo estos días Todo el día que trajo Desde la mañana Pior mañana Ahorita lo duele bien Mierda 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 Si Bueno Ay Dios Ahí va todo Ay Dios El patojo ya mal me cae Ese es donde fue recoger Esa excelsa Ay sí Pero... Lo bueno es que no le ha sentado nada En sus golosinas Ay Dios Desde la mañana A mí no quería agarrar mi golosina ¿Ya quería agarrar ya? Sí Ay no Sin pagar nada Usted el pisto lo hubiera pedido primero Si uno para salir adelante con su tiendecita Primero pisto mano de ahí Le da a uno lo que quiere Mira ahorita solo terminó ese gran pleito Se fue adentro Y mi hijo también ¿Adentro a estas horas? Sí ¡Santo Dios! No de dormir se fue Ya recocía tiene la concha ya No... Ahorita me va a conocer otra vez No lo voy a dejar en paz ¿Qué voy a hacer? Aguile voy a echar en tu cara Vaya pues yo quiero ver Grape incensa Yo quiero ver Yo quiero ver ¡Ay Dios mío! ¡Mmmmm! ¡Juelat! Esto se va a poner bueno Oye a mí que no me gusta el chile Ya ya viene ¡Mmm! 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 Como que a eso te mandé A eso te mandé No importa el otro O que le dan sopa con agua Pero ahí está bien acurrucarido Acurrucarido ¿Cómo es? Acurrucarito Buenas noches Levantate el patoja piojosa Buenas noches Qué vergüenza Levantate, levantate Ay no ¿Qué hora es ma? ¿Qué es? ¿Qué hora es ma? Apenas son al mediodía Mediodía Ah, la una y mediodía La una y mediodía Buenas noches ¿Cómo amaneció? Buenas noches ¿Cómo amaneció? Ay mi cabeza Mi cabeza Más telefeo Qué desgracia Qué desgracia Qué clave Buenas Viste a recoger Usted no fue a mi perro Buenas No importa el otro Ahí Tú ahí Ay señor Ay el diablo Ay señor El diablo Satanás Vámonos San jodimos Piojosa Vágenme Ya chenta Jesús santo ¿Qué es esa mujer? No siquiera dormir Lo dejan a uno Por la gran pucha Que gana ¿Qué es la vida? La vida Mi mamá En ochenta Ay Dios mío Me asustó Pensé que era Satanás Que mire yo ahí Con rojo Señor Adiós